El Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes, pone a consideración de los interesados la propuesta educativa de carreras para el ciclo lectivo 2016. Profesorado en Educación Secundaria en Lengua y Literatura. Profesorado en Educación Secundaria en Ciencias de la Administración. Licenciatura en Educación Religiosa. Tecnicatura en Desarrollo de Software. Tecnicatura en Infraestructura Informática. Y Tecnicatura en Operador en Psicología Social con Orientación al Acompañamiento Institucional. Si concreta la inscripción antes del 31 de marzo, tiene la ventaja del 50% de bonificación en la matrícula y en la cuota del mes de marzo. Si el alumno es egresado de algún colegio dependiente del Arzobispado, no paga matrícula ni la primer cuota. Cabe destacar que está la posibilidad de un cursado combinado en las Tecnicaturas de Desarrollo de Software e Infraestructura Informática con 50% de bonificación en cada una, obteniéndose dos títulos en un tiempo de cursado de tres años. Son los últimos días de inscripción, por lo que los interesados deberán acercarse al Instituto ubicado en Avenida Sarmiento, 1953, en el horario de 18 a 22 horas. Instituto Superior San José. Más de 50 años formando profesionales de excelencia. Música Música